¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Yo me llamo Gisela y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes los ejercicios y actividades que hago con este señorito de aquí. Él es mi bebé Mateo, se los presento. ¡Hola, Arilis! Quiero compartir con ustedes estos ejercicios que hago para estimular las capacidades de mi bebé. Todos los ejercicios se los realizo aquí en este espacio de mi casa que adaptamos para que Mateo juegue y todo eso. Compramos este tapete colorido que es de foamy, grueso, para darle una mayor comodidad a él y para que se mueva más libremente también. Y si tú estás interesado en comenzar a hacerle ejercicios también a tu bebé, lo principal que debes de hacer es asignarle un lugarcito de tu hogar donde te parezca más cómodo. No es necesario que tengas un tapetito así como el mío. Puedes utilizar una de tus cobititas, de las más gruesas, solamente la vas a doblar. Y una vez tengas asignadas esas dos cositas, estás listo para comenzar. Los ejercicios que voy a mostrarte en esta ocasión son los que le hago yo a mi bebé Mateo que tiene actualmente 7 meses. Y estos mismos ejercicios se los voy a seguir haciendo a mi bebé hasta que cumple los 9 meses de edad. Así que son aptos a partir de los 6 hasta los 9 meses. Después, ya que mi bebé cumpla los 9 meses, voy a informarme sobre ejercicios que él va a necesitar, ya que sus capacidades y necesidades van a ser mucho mayores a los que tiene ahora. Pero si tu bebé es más pequeñito que Mateo, no te preocupes porque hice este video en colaboración con mi amiga Charon Tour. Ella tiene una bebé muy hermosa de 5 meses de edad. Ella nos va a estar mostrando en su canal la rutina de ejercicios que le hace a su bebecita que es a partir de los 3 a los 6 meses. Así que para que esto quede más completo al terminar de ver este video, te invito a que vayas corriendo a su canal para ver su videíto. Y bueno, sin hacer más largo este video, vamos a comenzar ahora sí con los ejercicios. Para la primera actividad, vamos a comenzar a estimular el sentido del tacto. Vamos a estar utilizando diferentes objetos. Yo aquí estoy peinando a mi bebé con su cepillito. También se lo paso por sus manitas y por sus pies y así sucesivamente con diferentes objetos. El tacto es uno de los primeros sentidos que desarrollamos, ya que desde que estamos en el vientre lo activamos. Desde que estamos bebés, aprendemos acerca del mundo a través del tacto, ya que todo tomamos con nuestras manitas. A través del tacto también conocemos las texturas, los tamaños y las formas de las cosas. Para la siguiente actividad, vamos a acostar a nuestro bebé y le vamos a poner una almohadita para que esté más cómodo. Metemos nuestra mano abajo de sus pompitas y hacemos este movimiento para fortalecer su tronco muscular, que fortalezca sus piernitas también. Estiramos sus piernas y las llevamos de un extremo a otro. Esto les ayuda a que estiren sus músculos. Ahora ofrécele dos de tus dedos para que él pueda tomarlas con sus manos y pueda hacer este tipo de levantamiento. Son unas mini sentadillas y puede ejercitar tanto sus bracitos como sus piernas. Para la siguiente actividad, ponle canciones súper divertidas a tu bebé. Cántale, hazle gestos, hazle mímicas para que él se divierta y así vamos a fortalecer su creatividad, transmitirle muchas emociones y relajar un poquito a tu bebé. Y en lo que él juega y se divierte, lo estamos ayudando a desarrollar su flexibilidad y el sentido del equilibrio también. También puedes meter tus manos abajo de sus bracitos para que él salte y ejercite sus piernitas. Para la siguiente actividad vamos a hacer algo súper clásico. Solamente vamos a necesitar un trapito. Se lo pones en la carita de tu bebé y dejas que él solito se lo quite con sus manos. Es el clásico onta bebé y yo creo que es uno de los juegos favoritos de Mateo porque se divierte bastante. También te lo puedes poner tú y decirle dónde está mamá y vas a ver que él va a estar súper atento a este juego. A Mateo le encanta y se divierte muchísimo también. Para el ejercicio número 5 vamos a necesitar dos cucharitas, de preferencia las cucharitas que utilizas para darle comida a tu bebé. Y algo con que hace ruido yo utilizo esta lata de leche vacía y le enseño a golpear. La primera golpea el bote para que limite tus movimientos y aparte de que se divierten un montón, estamos fortaleciendo su motricidad fina. Para el siguiente ejercicio pon a tu bebé delante de un espejo, siéntate con él y háblale, señálale dónde está mamá y dónde está él. Llámalo por su nombre para que él se identifique y aprenda a conocerse a sí mismo. Te cuento que yo a lo largo de mi vida he trabajado en distintas estancias infantiles, he trabajado con niños súper bebecitos, hasta con niños de la edad preescolar. Y me he dado cuenta que en la mayoría de las aulas infantiles utilizan este tipo de espejos pegados a la pared súper grandes. Y es algo de lo que yo quería incluir en el área de juegos de mi bebé porque considero que es súper importante que pasen tiempo delante del espejo para que aprendan a conocerse ellos mismos. Para la siguiente actividad acuesta a tu bebé boca abajo, siéntate delante de él a cierta distancia y pon enfrente de él un juguete llamativo para tu bebé. Motívalo a que él alcance el juguete por sus propias manos, bola a determinada distancia y llámale para que logre alcanzar el objeto. Aquí Mateo apenas está comenzando a arrastrarse, no logra soportar el peso de su cuerpo así que no puede doblar sus rodillas. Pero estoy súper orgullosa de él porque siempre se mueve, siempre alcanza el juguete. Al final lo dejo que juegue un poquito con él y no olvides de celebrarle que ya lo logró para que se sientan más motivados también. Para el siguiente ejercicio vamos a acosar a nuestros bebés boca arriba. Le pones un juguete súper llamativo a un ladito de él para que él pueda lograr girarse. Lo vamos a repetir varias veces para que él ejercite su tronco muscular. Al final termina súper cansado así que le doy el juguete para que juegue un momentito con él para que no se me frustre. Porque luego se me pone muy enojón cuando lo pongo y lo saturo de actividades. Creo que eso no es tan bueno porque ellos terminan estresándose y cansándose muchísimo y pues ese no es el caso. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una pelota de estas que son súper grandotas. Yo creo que este es el ejercicio favorito favorito de Mateo porque siempre se divierte muchísimo cuando lo hacemos. Lo impulso de arriba para abajo, lo acuesto con su pancita en la pelota y lo hago que toque el piso para que él se impulse con sus propios piecitos y salte. Y también le hago unos movimientos así circulares, también del lado opuesto. Estos ejercicios yo trato a hacérselo mínimo tres veces a la semana y la mayoría de las veces sí logro hacerle los 10 ejercicios, pero hay veces que solamente quiere 7. Es importante que escuches a tu bebé, que no tenga ni hambre ni sueño para que pueda disfrutar todos estos ejercicios. Aquí yo estoy enseñando a Mateo a que aviente cosas con sus manitas, todavía no lo domina al 100% pero ahí la lleva poquito a poquito. También jugamos a que él agarre una pelota y yo otra y así él me golpea y yo le golpeo a la pelota. Esto lo divierte muchísimo. También aquí sostiene una pelota con cada una de sus manos y le ofrezco otra para que así él decida soltar alguna de las pelotas que ya tiene en sus manitas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya encantado este video, pero sobre todo espero haberte sido de utilidad, que estos ejercicios te funcionen. Ya que este bebecito cumple los 9 meses, voy a hacerles una rutina también de cómo lo sigo estimulando y así sucesivamente hasta que él esté más grandecito. Si el video te gustó no olvides darme un like y te invito a que te suscribas en la parte de aquí de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy mamá como tú y en mi canal vas a poder encontrar contenido de maternidad, hogar, limpieza y muchas otras cosas más. Espero que te encuentres súper bien, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Adiós, Lili, amor! ¡Adiós, adiós!